Ángela, David, familiares, todos, delito, amigas y amigos, camaradas, triste, muy triste, es la ocasión que hoy nos congrega a todos en torno al cuerpo de Dios, ya no se puede, bajo el símbolo revolucionario que tan hizo amor, la hoja y el martillo. Nadie nos va a prohibir el diámetro ni la noción en un día como hoy, hay libertad de lágrimas, pero no hemos venido a llorar. Y no entendemos esta reunión como una despedida, no la entendemos así, sino como un encuentro para la recepción del legado delito, para recoger con respeto y con cariño lo que ha sido ingenio de poder proyectar por Dios. Para decirle, en público, como le estoy diciendo, como estoy además bien seguro que a él le gustaría, grito, tu compromiso sigue vivo en nosotros. Y la antorcha de tus convicciones, de tu firmeza, de tu honestidad y de tu lealtad a la clase obrera, va a seguir iluminando nuestro camino y nuestras luchas, también para los más jóvenes. Para estos chicos y estas chicas que hoy están aquí con nosotros y que se han comprometido con nuestros sueños y con nuestra realidad, con la misma edad con la que Vito se comprometió cuando tenía 18 años y 19 años. Y es que además, en la memoria y el ejemplo que encarna al camarada Vito, alienta también el ejemplo y la memoria de tantos luchadores de su heroica generación. Es la memoria de la resistencia israelí, del coraje de la policía, Es la memoria de los días interminables en prisión, del exilio pregonándole al mundo que la lucha en España contra el franquismo seguía viva. Es la memoria del nacimiento de las comisiones obreras, del esfuerzo titánico y tantas veces solitario del Partido Comunista de España. La memoria de los repartos del mundo obrero, de acción, de verdad, y miles y miles y miles de hojavillas en tantos pueblos, en tantos lugares. La memoria de las emisiones de Radio España independientes, de las emisiones de Radio España, que mantenían viva la esperanza en el recuerdo. Esa es la memoria que hoy estamos mirando aquí, la memoria de la preparación de tantas huelgas obreras en la conquista de victorias y que tantas veces parecían imposibles. O sea, nuestra memoria. Lo mejor de lo que hemos sido y que nos hace seguir siendo. ¿Cómo no recoger e izar la memoria delicto? ¿Cómo no hacerlo en la España de los seis millones de parados? De los seres, por lo que quieran, y de las deslocalizaciones. ¿De la presión sobre Arcelor y la asfixia de la minería? ¿Del cierre de Teleco? ¿De la agresión a las pensiones, al público, a las amigas, a la educación? ¿Del golpe a la administración colectiva y el incremento de la precariedad y de la siniestralidad laboral que todavía acaba de dejarnos seis muertos en la comarca del Polo de Cordoba, que es la hipogotía? ¿Acaso no va a acompañarnos la memoria delicto en las próximas comunicaciones del día 23? ¿En los billetes de las nuevas huelgas, de las próximas huelgas de madera? ¿No nos va a acompañar cuando vayamos a parar un desahucio ante la policía en las puertas de la casa del pobre? ¿Nos va a acompañar la memoria delicto? Yo tuve el privilegio de conocer al camarada, camarada Lito, y he hablado claramente con él hace todavía bien pocos meses, y el pasado 30 de junio, de entregarle el carmen renovado de su partido. Y pude comprobar cómo mantenía su espíritu inquieto, abierto a todo, juvenil, yo diría, interesado en todo un nuevo, atento al comerío. Y hoy, todavía, le contaba por la mañana su hija Ángel, cómo se mostraba interesado en temas de biografía y de genética. Era un hombre aliado, absolutamente entregado a ansia de porciencia. Pero, sobre todo, la imagen con la que yo quiero quedarme delito es la del hombre bueno, que compartía la firmeza de sus condiciones con la ternura de su cuerpo. A fin de cuentas, como decía el Che, y supongo que para, no me desmentirá, el verdadero revolucionario que está animado de ganar sentimientos de amor. De amor en ese pejante, que son igualidades, con los osprimidos, con los explotados, con los excluidos, con los nantes, y con la clase novedad a la que perteneció, a la que organizó y con la que luchó. Y que, en la medida de su propia conciencia, la clase universal, como se ha dicho, que lleva en sí misma el germen de la liberación para todos. Lito hacía solo aquello de sentir, en lo más hondo, cualquier injusticia contra cualquiera y cualquier lugar de la vida. Y lo hacía apasionadamente, con esa pasión que, según Hegel, acompaña el camino de los grandes entes. Pasión y camino. Algunos, comunitos, han tenido claro que el camino en sí mismo era la meta. Por eso, lucharon toda la vida. Por eso, como en tiempos de breve, nos siguen resultando hoy imprescindible. Por eso, queremos continuar conversando con ellos. Y por eso, para acabar, yo quiero decirle hoy, al hijo, con millones de grandes que, como él, también era comunista, las saladas almas de las rosas, del almendro de la alza que requiero, que tenemos que hablar de muchas cosas. compañeros, compañeros, compañeros. Gracias.